Vamos en ruta turística por Filoé, hoy 7 de diciembre de 2021. ¡Gracias! Vamos rumbo a el embalse. Vamos a ir al embalse del río Cañaralejo. Está otra ruta, sí. Sí, porque nosotros solamente tenemos 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. Y aquí se está ganando unos pequeños milímetros para que la gente se vea. Ahorita van a ver niños ahí jugando fútbol dentro del embalse, que es un embalse regulador. ¿Ah, vos lo conoces? Sí, yo lo he visto, sí. Yo vi en U45. Estamos en un lugar especial donde el río es diseñado cuando el río se flota. Se flota en una especie de naturaleza que se flota en el río Cañaralejo. Ah, ok. No flota en la casa. ¿Sabes lo que me dice? Sí, ok. El siloé es el mix de 9 diferentes... Uno de los muchachos que estaba allá en el buceo que asesinaron, es el que está allá dibujado, mira, detrás del pesebre. Y él vivía en esta casa de aquí. Kevin Agudelo. Ahí vive la mamá, ahí vivía él. Le decían el polaco. Fue el primero que murió. Ese era el de mi mayo, ¿no? Del Sena. Ah, sí. Fue el primero que murió el 3 de mayo. Este es la línea ambiental, la parte ecológica. Que la comunidad, por lo que solamente tenemos en centímetros, el cuadro de espacio público para habitarte, pues obviamente tienen que ganarse el espacio en verano para jugar fútbol. Obvio, Lo hay no. 7 centímetros, pero no el square. Es el número 2. Este es el río Cañaralejo. Este es el río Cañaralejo. Este es el río Cañaralejo. Está chévere. ¿Ah? ¿Está chévere? ¿También tenidito? Sí, sí, sí. Me va a irse la grada. La última vez que viene, no está la grada. ¿No? Sí, lo ve. 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 Por el embalse del río Benagó. Que viene el río Cañaralejo.